Otra vez No hagas tanto de tu invento Que comenzamos en el carro y que yo me siga muy contento No hagas tanto de tu invento La vida que llegue a su casa y me dormí Pensado en ti, pensado en ti No hay que hacer quezer a su casa y me dormí No hay que hacer quezer a su casa y me dormí No voy a perder No hay que hacer quezer a su casa y me sor� Otra vez Seguirás Que Y... ¡Mirá, Dios! ¡Eh! ¡Morré! ¡Los dos, tres! ¡Eh! ¡Respirando! Y uno, dos, dos, tres. No sé tomar un abrazo para el momento, había perdido un poco, perdido conocimiento.